¿Cómo están gente? Estamos aquí con otro video para el canal. Esta vez estamos en un juego de escondites que hace cuenta que yo soy una caja y me muevo y me puedo transformar en otra cosa para que mi primo. Hoy está mi primo, ¿me acompaña? ¿Saluda? Hola. Esta vez él es el cazador, él es el que me va a tratar de matarme y me va a tratar de matar para subir. Este que dice 9, 8 es el tiempo que él tiene para descubrirme. Conforme vayamos jugando le van a empezar a entender. Así que yo voy a quedar por lo menos aquí, ya ven que objeto soy. Mi primo es el que me va a estar buscando para matarme. Y obviamente yo no me tengo que dejar. Me tengo que transformar de mí, de muchas cosas para que él no sepa qué soy. Vamos a ponerlo aquí. Ah, sí, otra cosa. Aquí como ven, tiene un minuto 40 segundos. Aquí arriba dice. Un minuto 40 segundos para que él me descubra. Este, pero este, en ese tiempo, si él no me descubre, pues él va a perder obviamente y yo voy a ganar. Pero este, de aquí a que me descubre, pues en realidad no sé. Así que yo voy a quedar justamente aquí, con estas que son mis clones y ya aquí. Aquí me quedo. Ah, mira, también les puedo decir que aquí puedo saltar. Puedo saltar, moverme así, y transformarme en otra cosa. Si ven este cerdo, este cerdo que está aquí. Este cerdo yo lo puedo utilizar por si ya tengo muy poca vida y puedo transformar al cazador en un, en un, en cualquier animal para que él no me, para que él no me descubra. Pero en realidad no sé, a cualquiera me voy a encontrar. Le faltan 40 segundos, está prácticamente ya muerto él. Bueno, no muerto, sino que perdió la rancha. Pero, de aquí a que me descubre, y se mata el solo. Se mata el solo, pero bueno. Ah, miren, les voy a decir, miren, yo soy el cazador. Soy esta, esta mujer. Aquí con este el disparo. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscarlo. Buscarlo a él, al objeto. Obviamente, yo no puedo ver, como, dónde está él, bueno, no sé dónde está él y eso. Pero este, lo tengo que encontrar. Espero encontrarlo. No lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. A ver. Una cosa, cuando eres accesorio, pues, no, puedes rotar. ¿Rotar? ¿Qué mapas elegiste? Todos los mapas elegiste. No manchas. Eres algo, ¿qué? Algo que se puede comer, algo que se puede usar. Ah, ya te encontré. Aquí. Ah. Es de, como tengo la... De que dispare automáticamente. Y ahora ya no sé dónde está. Ahí se trata el juego, de que tengo que descubrirlo. Pero este... Ya no sé dónde está él. Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi. De hecho, él se puede transformar otras cosas, pero... ¡Corre! Vamos a matarlo. Y así lo mato. Así lo mato. Él, yo llevo una ganada y una perdida. Ah, miren. Como yo ya gané, ahora me toca a mí hacer un objeto. Entonces, este, ya él, a ver. Hasta que ahora me descubre. ¿Qué eres? Después, este, soy algo que... Que, este... Se ocupa mucho. Y que ahorita mismo muchas personas lo están usando. Es acogedor. Y eso. Es muy acogedor. Muy, muy acogedor. Y a muchas personas... Les gusta estar ahí. Bueno, seguramente ustedes están diciendo... Ah, que por qué no te mueves, que por qué... Solamente te quedas ahí. Bueno, de hecho ya me estoy moviendo, pero falta que él me descubra. Que él sepa dónde estoy, pero... De aquí a que me descubre, pues a ver, vamos a ver. Vamos a ver de aquí a que... Hasta cuándo me descubre. Ah. Vale. Si yo lo veo a él... Yo no tengo que decir nada. Porque, obviamente, si yo digo algo, él va a saber... Ah, no, pues está aquí este men. Así que... Es por eso que si yo lo veo, no digo nada. Así como les decía, esa cosa, ese sonido que pone... Es de que... Si él no me puede ver, no me puede encontrar... Él tiene un... Digamos, ese límite de tiempo para encontrarme y se vuelve a matar. Ay... ¿Y yo vuelvo a ganar? Para acabar... Bueno... Este... Espero que se me da mi... Espero que les haya gustado el otro video, el del... El del que subí, el de... Mirror Layers. Espero que les haya gustado este video de Mirror Layers. Este, lo estaré subiendo. Sé que no he estado subiendo mucho... Muchos videos, pero... Pues aquí estoy, este, tratando de subir el otro video. Este... 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 Traté de subirles más videos. Espero que... Un poco más, un poco más de videos. Y ya. Y a ver hasta cuándo subo el otro y así, y así, y así. Y así. Espero subirles más videos. Pero este... Ah, disculpen por si no hablo o no estoy hablando, porque... En realidad estoy tratando de buscarlo. Y la verdad no sé dónde está. ¡Ay, aquí está! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Párale! ¡Párale! ¡Pero no le doy! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Que no le doy! ¡Y ya se escapó! ¿Dónde está? Está muy poca vida. Este... Bueno, si ustedes dicen, no, pues ahí está. ¿Por qué no le disparas? Lo tienes frente a tu cara. Es que haces cuenta que... Las configuraciones están... Están, este... Ah, en automático. Están automático... ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Es que había dos, ¿verdad? ¡Sí! Ya, lo maté, ya. Este... Esta... Esta última pelea... Esta última pelea va a ser la última. Y después ya les estuve subiendo más... Constante más videos y así. Espero subirles más. Y así. En serio, espero subirles más videos. Porque sé que... Ustedes esperan más videos, pero en realidad yo... O sea, en realidad... Luego tengo algunas cosas que hacer y... Pues lastimosamente se me van. Es que les estaré subiendo más videos. Pero mientras... Trataré de que no me encuentre. Digo, no me busque. Esto me estoy haciendo así para... Pues para que dé lógica, ¿no? De que no soy yo. Ándale, así. Y ya me vio, 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 ya me violó. ¡No! ¡Pero corre, puta! Oh, creo que ya no me vio. Qué chistoso que no me haya visto ahí. Pero bueno. ¡Uy! Estoy casi en un minuto de... De perder, pero bueno. Está bien. Yo estaré aquí. Y ahorita me moveré. Hasta que vea una oportunidad, me muevo. Así, aquí. Un minuto. ¡Hijo de puta! ¡No, mamá! ¡Ay, me mató! Y me mató el maldito. Pero bueno, este... Esta última pelea la encuentro y ya. Con este... Con esta pelea me despido de ustedes. Este, apoyen... Este, en serio les digo, este... Apoyen el canal. Apoyen mucho el canal porque, este... Para que lo vean más gente. Y aquí ya se atoró el baboso. ¡No! Y aquí ya se atoró el canal. ¡No! 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 Ya la mate este Bueno espero que Si hayan gustado este video corto Con mi primo Y espero En serio espero Subirles mas videos Pero bueno este Les digo eso y bueno nos vemos hasta la otra Adios